En tu ciudad y en tu departamento no solo mandan el gobernador y el alcalde. La asamblea departamental, el consejo y las juntas administradoras locales son espacios de participación política que representan tus intereses ante ellos. Vota conciencia, elige a quien mejor te represente. Cada departamento de Colombia tiene una asamblea. Esta acompaña al gobernador en las decisiones que toma. Su principal función es hacer control político y fijar o eliminar impuestos, aprobar el plan de desarrollo y aprobar el presupuesto departamental. A las personas que conforman la asamblea se les llama diputados y son elegidos por voto popular por un periodo de cuatro años. A las reuniones que ellos realizan se les llama sesiones. La asamblea tiene entre 11 y 31 diputados, dependiendo de la cantidad de habitantes de cada departamento. Así como el Congreso hace leyes para todo el país, la asamblea emite ordenanzas, es decir, normas que rigen solo dentro de un departamento. Como ciudadano, tú puedes votar por el candidato a la asamblea que consideres que representa mejor tus necesidades e intereses. Tú tienes el derecho de reclamarle cuando sientas que no está cumpliendo con la propuesta que planteó antes de ser elegido y a esto se le llama veeduría. Algunas ordenanzas que se han decretado desde la asamblea departamental son La celebración del Día de la Madre Comunitaria y la creación de una política pública encaminada a la protección y el bienestar de los animales en Antioquia. La asamblea sirve para ampliar la democracia y llevar tus intereses y necesidades ante los gobernantes para que sean escuchadas y generen cambios en tu entorno. Elige de manera responsable a tus representantes, escucha, asiste y participa en las próximas elecciones y haz parte de las decisiones que te afectan.